Fue en el primer tiempo, de arranque nomás. Este es Marcelo Quinteros, el que pica para recibir de pecho y darse vuelta. Es Diego de Sousa, el uruguayo. Aquí Banfield soñaba con conseguir el objetivo de no tambalear en su permanencia en primera. Pero el partido es largo, le quedaban 89 minutos y medio. Y en el 39 pasa esto. Cabeza de Marco Pérez, después del centro de Rodríguez. Bancuello es una magistral dejada de pelota. Y el que llega a definir con todo el arco de disposición es Federico Almerárez. Al descanso 1 a 1. Y después Xelín que hizo cambios, lo puso a Melano, lo puso a Jiménez. Y aquí empieza Melano con su show de la tarde. El centro pasado, gran cabellazo del 3. Lejos de la mano izquierda de Lucchetti, Belgrano lo da vuelta. Y lo encamina hacia una victoria clara y segura que tiene este broche. El pelotazo de Matías Jiménez y esta definición exquisita. De lujo de Lucas Melano. Belgrano 3, Banfield 1.